¿Cómo cancelar vuelo en American Airlines? Cancelar un vuelo en American Airlines es un proceso bastante sencillo que puedes realizar a través de varios canales. Aquí te explicamos cómo hacerlo de forma detallada. 1. A través de la página web de American Airlines. Accede a tu reserva, visita la página web oficial de American Airlines e inicia sesión con tu número de confirmación y apellido. Encuentra tu vuelo, busca el vuelo que deseas cancelar en tu itinerario. 2. Selecciona la opción de cancelación. Deberás encontrar un botón o enlace que diga, cancelar vuelo o algo similar. Sigue las instrucciones, sigue los pasos que se indican en pantalla para confirmar la cancelación y revisar cualquier posible reembolso o cambio de itinerario. 2. A través de la aplicación móvil de American Airlines. Descarga la app. Si aún no la tienes, descarga la aplicación oficial de American Airlines en tu dispositivo móvil. Inicia sesión. Inicia sesión con tus credenciales. 3. Encuentra tu vuelo, busca el vuelo que deseas cancelar en la sección de, mis viajes, o mis reservas. Cancela el vuelo, sigue las instrucciones dentro de la aplicación para completar el proceso de cancelación. 3. Por teléfono. Contacta al centro de atención al cliente, llama número de teléfono de atención al cliente de American Airlines. Tendrás que proporcionar tu número de confirmación y apellido. Solicita la cancelación, informa a la gente que deseas cancelar tu vuelo y sigue sus instrucciones. 5.70, watも têm g Maker Arts気 TYценs peuvent được birds 데리고 todos. C Ready. 6. 9. 9. 7u. 10. 9.